Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Manolo y Antonia, por la bella y el bestia. Eres mi más mejor amiga. Te quiero. Antonia, ¿consientes libre y voluntariamente contraer matrimonio con Manuel y así lo haces en este acto? Sí, consiento. Muy bien, Manuel, junto igualmente, si consientes libre y voluntariamente contraer matrimonio con Antonia, y así lo haces en este acto. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa. Toda la guerra, sé que no te digas, yo te declaro milos en matrimonio. No me digas, no te digas. Has volvado tu bandera, has traspasado la frontera. No me digas, no te digas, no te digas. Viva la guerra, todo, todo lo beso posible, la llave para abrir tu corazón, irresistible. Mis flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a despertar sin mí. Y un barquito de vela, y un viento de levante, pa' llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción pa' ti. Eres el motor de mi corazón, una mujer hecha canción, eso eres. Miro, siempre a mi alrededor, para ver si veo yo, algo más bello, bello. Hoy creo, que he sido un poco tonto, que hoy no te he llamado. Pero es que se me ha pasado, por buscar en el cajón. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón, irresistible. Mis flores para entregarte a mi manera, y un sol para que te ayude a despertar sin mí. Y un barquito de vela, y un viento de levante, pa' llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción pa' ti. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón, irresistible. Y un barquito de vela, y un viento de levante, pa' llevarte a todas partes, el cielo un pentagrama y componerte con notas de color y una canción pa' ti. Gracias. 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 Gracias.